Un lote es una bolsa o una caja con los ejemplares de la misma especie que se han cogido por la misma persona el mismo día. Si yo estos los cojo mañana, otros ejemplares como estos son otro lote. Los lotes tenemos en el museo, en la colección de Moluscos, 120.000 lotes que son un millón de ejemplares. Guardamos las etiquetas antiguas con los ejemplares para saber la procedencia que han tenido, porque son las más buenas etiquetas históricas. ¡Suscríbete al canal!